Música Hey que andan veis, estamos aqui de vuelta en el carro y esta vez es porque voy a enseñarles como calibro prácticamente mi sistema es un producto que ya lo enseñan en el pasado, la verdad no me acuerdo mucho si les he enseñado como lo hago exactamente, ya que pues este producto si es disponible o si esta disponible para que lo puedas comprar si lo quieres que es este de aqui, el SMDDD1 el Distortion Detector osea el detecto, detecta la distorsión prácticamente, pero si es de SMD, de Steve Meade una persona que tambien he seguido de cardio es aqui, creo que es de los primeros el pionero, se puede decir cardio en en youtube y pues si, ese es el primer producto que salio es mas en la parte de atras dice la fecha del 2012 como pueden ver fue hecho en el 2012 estamos en el 2017 quiere decir que pues ya tiene bastante, bastante tiempo y este producto nomas ocupa una bateria y ocupa el manual pero pues el manual no lo ocupamos realmente ni nada porque pues tenemos como se puede decir el internet pues que nos puede ayudar en este caso pero si, vamos a usar este que se conecta en la parte de arriba vía la ploga esta que es tipo de RCA pues se pone en esta parte de arriba y esto lo que ocupa nomas ocupa es poner la tierra en la tierra que esto lo puedes poner en cualquier parte prácticamente y este lo pones el rojo que es el que detecta la corriente y toda esa onda se pone ya sea en en una bocina si esta escalando la distorsión de la bocina o la distorsión de un amplificador pues conectas en la terminal positiva del amplificador lo conectas ahí y eso es todo prácticamente eso es todo no es nada super difícil o complejo pues así que que no se puede entender pero lo que vamos a hacer ahorita es vamos a a conectar o más bien a prender el estéreo poner este si de aquí que esta mojado pero no esta dañado lo bueno que no esta dañado vamos a conectar este lo ponemos en la canción número 1 luego en la canción número 2 y ahí ya nos fijamos cual es el nivel de distorsión de el estéreo después de eso como dije lo que hacemos es ponemos otra vez la canción número 1 en el estéreo o así pues en el sonido le subimos otra vez para detectar el nivel de distorsión en el amplificador obviamente para todo este proceso tenemos que desconectar todas las bocinas del carro para que no las dañes como estamos digo le tienes que subir hasta el límite pues ahí ya hallamos la distorsión le subimos o más bien desconectamos todas las bocinas de voz y los bajos y pues eso es todo prácticamente eso es lo que voy a hacer ahorita para ahora sí ya ahora sí traer todo el sistema tocando a su máxima capacidad sin tener ninguna excusa de que ah pues que no lo puse así por esto o por aquello pero no más como dije creo que nunca había explicado exactamente cómo se hace todo este proceso no más les digo que lo voy a calibrar y toda esa onda pero como sé que no muchas personas tienen acceso a este aparato por eso yo creo por eso no le había hecho un video o enfocado mucho en hacer un video en este aparato de aquí que la verdad sirve muy muy bien las veces que lo he puesto así ya a su límite ha tocado bastante bien o así pues mucho mejor como lo tenía antes porque pues si lo haces a puro oído tienes el riesgo de que se caliente tu amplificador porque lo estás distorsionando y tú ni en cuenta o así pues o le estás subiendo de más a tu a tu a tu estéreo y puedes correr el riesgo de quemar una bocina o reventarla pues como dije todo esto es para que tu estéreo tus amplificadores y todo esté tocando limpiamente se puede decir libre de distorsión y no se caliente nada y no tengas ni un problema con nada y bueno pues hay que empezar a desmantelar todo vámonos con todo y ya desmadré el tablero y como pueden ver aquí está en la primera de las 3 pulgadas y media que dan en frente del tablero neta se escuchan bien recio neta bien recio y bien clarito estos son mis twitters la neta se escuchan bien cabrón y más con con este estero la neta noté también que se escuchaban más las altas no sé qué onda pero bueno se escuchaban más claritos pero bueno vamos a seguir sacándolas y luego las de atrás desconectamos las de las puertas y seguimos y ya tenemos todo todo desconectado bocinas de los tableros como dije ahorita no vamos a detectar el nivel de distorsión del estéreo en general cuando le subes el audio porque mucha gente le sube todo y no le importa no tienes que llegar a un punto todos los estereos tienen un punto de distorsión ya sea uno que llega más lejos o más alto se puede decir y otro que llega más bajo yo creo que vamos a usar la bocina esta de aquí que sale bastantito la bocina y el cableado y ponemos la otra en el derecho el detector de distorsión lo prendemos nos quedamos presionando unos segundos ahí está tiene power no está batería baja si tiene batería baja he recomendado cambiar la batería ya que pues te puede dar no tan buenos o sea no puede detectarlo tan bien o así pues puede que esté mal por un de volumen o dos creo que lo que está pasando es que el CD está muy rayado porque se corta me da señal o se corta así que lo que vamos a hacer es quitarlo y mejor le ponemos las notas porque aquí se puede ver que son kilohertz a 0 dB mejor le ponemos aquí en el en el vía bluetooth ponemos la canción por Spotify que estoy seguro que podemos encontrar canciones creo que Bass Mechanic tiene tiene canciones de eso de puros de puras notas pues y si no pues a ver donde lo buscamos pero que yo estoy seguro creo que si tiene ya lo metimos mejor aquí y encontramos las canciones de Rockford Foss que también ellos tienen aquí ahí está 1 kilohertz 0 dB que es lo que dice también en el en el disco de Steve Meade le ponemos esa canción mejor porque como les digo creo que el otro estaba un poco ahí me salía en la pantalla creo que y es también para poner un procesador de audio que es el 360.3 pues es que vamos a hacer intentarlo con este ya que este no está rayado y no creo que se vaya a cortar pero bueno pues lo ponemos y empezamos a subir volumen porque creo que está bajo ahí está ahí está la distorsión pero no ha detectado que ahí está un kilohertz y me lo detectó hasta 30 29 30 me voy a llevar como este no es el CD oficial me voy a ir por la luz de distorsión que es entre 29 y 30 es que yo digo que 29 va a ser nuestro nivel que vamos a usar para subir el volumen 29 o 30 ya máximo porque aquí no se ve como que lo bote ya yo digo que 29 no más para estar seguros 29 no más a decirle más de 29 ok ya sabemos el nivel de distorsión del estéreo va a ser 29 así es que es el proceso de cómo calibrar y cómo averiguar cuál es el nivel de distorsión de tu estéreo como dije usando un distortion detector la primera versión del SMD T1 pero bueno ahora vamos a pasar atrás a los bajos y vamos a detectar el nivel de distorsión del bajo y luego vamos a detectar el nivel de distorsión uy se puso otra canción que era la de cero entonces no la ocupamos ya creo pero bueno pues ahorita vamos a pasar la parte de atrás y vamos a fijar el nivel de distorsión de los bajos y también de las bocinas de voz que en el de bajos es simplemente poner la canción de 40 Hz otra vez y alcanzar a detectar el nivel de distorsión y en el de la voz es poner el de 1 kHz que es esta misma canción y así es que yo creo que vamos a poner primero la de la voz y detectar el nivel de distorsión de ahí eso es todo todo lo que tienes que hacer nomás dije como dije es para cualquier ampli y estéreo pero bueno pues ya creo que me estoy repitiendo mucho las cosas hay que pasar a la parte de atrás y en esta parte lo que vamos a hacer es vamos a agarrar como dije el negativo otra vez en este caso desconecte todas las ternal negativas más bien de la voz de las bocinas que van hacia las puertas vamos a conectar este en el negativo que como dije ocupamos una tierra o un negativo lo ponemos aquí al lado no creo que haga contacto con nada y vamos a poner vamos a poner este en la salida positiva lo puedes atornillar o no atornillar en este caso no creo que ocupemos nomás lo voy a poner así encima ya que nomás ocupa hacer contacto no es como que ocupa bueno a lo mejor si lo tenemos bueno no mejor no la voy a poner a este lado mejor vamos a hacer como dije es poner el de un kilohertz y vamos a detectar si prende el foco el foco este de aquí de la distorsión aquí tenemos nuestro iphone que es el que nos va a tocar la frecuencia la neta la neta ya no grabé porque pues era lo mismo que en frente pues nomás que en este caso íbamos a calibrar el amplificador subirle con el 40 40 hertz y luego con un kilohertz con el de voz y así pues total no mames está exageradamente chingón el sonido ahorita está sonando con todo la neta lo puse en mi facebook y yo creo que ya lo van a ver no sé cuántos días después así pues pero el sonido más ruidoso que he tenido en mi vida la neta tiembla el carro incontrolablemente el techo obviamente pasé goma no manches el cofre el carro vibra no neta no sé qué tanto había esperado en agarrar un estéreo y pues Sonic Electronics hizo el parote la neta en habernos mandado el estéreo double din muy emocionado y espero en videos la neta espero en muchos muchos videos del magnum el magnum sigue con todo y no creo que se vaya muy pronto o si pues en algún tiempo pronto pero bueno pues eso fue todo estoy muy emocionado la neta nos vemos en el próximo video espero estén bien peces unidos sin el código en Sonic Electronics les vuelvo a decir no sé cuánto más tiempo va a durar hasta abajo 10% descuento creo caras de Gotex64 nos vemos en el próximo video peace i don't really care if you cry i don't really should have never lied should have saw the way she looked me in my eyes she said baby i am not afraid to die i don't want to see me in my eye i don't really care if I really need my eyes